Zamba de mi espera, amanecida como un quente. Los muchachos peronitas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos. Un grito de corazón, viva en el son, viva en el son. Sí, hola. ¿Cómo te va, querido? Viva tarde. Bello día de la lealtad para todes. ¿Cómo estás, querido? Pero escúchame, ¿con quién estuviste? ¿Con quién estás? Muy bien, bueno, estuve yendo y viniendo, obviamente. Me imagino. Porque tenía que armar las valijas a todos los muchachos. ¿Vos? Sí, sí, porque viste que tuvieron que viajar a Tucumán todos. Entonces, tuve que armar las valijas con el tema del vestuario. Pero es que con la ropa íntima, el caloncillo, la muda, la media. No, tenía que estar todos callos, viste, esa cosa así. Varios calzoncillos también, así que estuve armando las valijitas ahí a Pichetto, a todos. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y a Sergio Massa también? A Sergio, a todos. Sergio, hoy volvió, hoy volvió y se lo notó. Ya estaba en su cara, en su rostro, en su aura. Ya se veía un presidenciable. Ya se veía un presidente. Cuando uno lo ve hablar, ya ve un presidente. ¿Qué, te emocionaste? Hasta las lágrimas. No me digas, ¿en serio? Sí. Tocó esa fibra íntima tuya. Me encantó también el gobernador Manzur, que dijo, tenemos que estar todos juntos, pero yo voy por la reelección acá en Tucumán. O sea, como diciendo, yo me quedo acá. Claro. Pero bueno, lo que sí, de verdad, en el palco, la verdad. ¿Qué pasa? Muchachos, pocas mujeres, muy machirulo el acto. Claro, sí, sí. Faltaron más. Se notó. Bueno, estaba Gracielita Camaño, pero faltaba más. Claro. Casi nada. Casi nada. Por favor. Y escuchame, bueno, así que estuviste ahí en Tucumán, estuviste ahí con la Cámpora y el intendente de Merlo, ahí en el... Claro, sí, sí, con Menéndez. Claro. Sí. Y ahí, ¿qué dijiste? Bueno, ahí les dije, compañeros, la jefa es una sola, y es Cristina. ¿En serio? En Tucumán dije que, bueno, qué sé yo, no sé. Me perdí, lo vi al turco Asís, me perdí. Me perdí, dije, ¿qué es esto, animales sueltos? ¿Qué es esto? Claro, volvió al ruedo de la política activa, Jorge Asís, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que está viendo que puede tener una embajada futuro, un ministerio de cultura. ¿Otra vez? Sí, sí. Como en la época de Menem. Y todo vuelve, querido. Claro. Todo vuelve, todo se recicla, querido. Y...